Voy por más y más, amor y amigos, huevos y sueños por realizar Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes dejar Hablar de ti me pone mal, nunca sufro y ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar, ni hacerte madurar, lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté, disculpa, no hay culpa Hazlo de ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser, no hay culpa Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero ser un capricho más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar Ni hacerte madurar, lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never Hay amores que destruyen lo que somos Lo que fuimos Y no lo puedes cambiar You rock I forgot Lo hago por mí No soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never Olvida todo lo pasado La pasó, los besos dados Se fue tu oportunidad Si me parece que te imaginas No me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Mucho ya intenté Por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día Nunca me suceda Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me congelé Los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby ¿Cómo sucedió que estoy loca? Tan enamorada Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Verte pasar sin hablar Es un cruel sufrimiento Que desaparece de pronto Cuando te pienso Volando a mi lado Volando a mi lado Colgados de un sentimiento No importa los días que pase o muera En el intento Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón La que más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Yo sé que el corazón La que más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Mi corazón te llama Quédate un poco más Eres razón de mi alma Quisiera que volvieras amor Quédate aquí Quédate, quédate Que sin ti yo muero Quédate, quédate Cerca de mí te espero Música Música CC por Antarctica Films Argentina